Antioqueña Antioqueña, que tienes negros los ojos El cabello rizado, los labios rojos Antioqueñita, Antioqueñita La palma del desierto no es tan bonita Antioqueña, que vive cerca los montes Donde son más extensos los horizontes Por ti daría, por ti daría Los sueños más hermosos del alma mía Antioqueña, que miras como una diosa Que tienes las mejillas color de rosa Por ti se calma, por ti se calma La tempestad que rute dentro del alma ¿Quién pudiera a tu oído decir perneza? Y en tus brazos librarme de mis tristezas Antioqueñita, Antioqueñita Del jardín de Colombia La más bonita Del jardín de Colombia La más bonita 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 La más bonita